Hola, ¿qué tal? Soy Héctor Zagal, soy profesor de filosofía en la Universidad Panamericana, pero sobre todo soy novelista. Mi novela más reciente, El vampiro del virrey, que está situada en el siglo XVIII, precisamente aquí, en el virreinato de la Nueva España. Fray Domingo de Fuensalida, un fraile dominico, alto, fuerte, elegante, distinguido, obsesivo y muy conservador, acude al convento de la enseñanza donde vive Sor Filotea del niño Jesús y le previene, los vampiros acechan a la Nueva España. Y ella, Sor Filotea, duda, es un poco racionalista, pero finalmente acepta tratar de resolver el misterio de los vampiros del virrey. En la Ciudad de México punde el pánico. Aparecen una tras otra víctimas del vampiro, la mordida clásica, los colmillos terribles. Para colmo, merodea en esta ciudad y en el palacio del virrey, el príncipe Joan Apafi, blanco, espigado, elegante y teme la luz. La Inquisición sospecha, lógicamente, de él. Es un príncipe de Transilvania, pero Sor Filotea del niño Jesús tiene sus dudas. Sor Filotea del niño Jesús es una monja racionalista, un poco descreída y medio ensorna. Dice que, en su opinión, los vampiros hace mucho que se hubieran extinto, al menos en la Nueva España. Temen el lago, el sol, la plata. Y eso abunda en este reino. Sin embargo, la evidencia punta lo contrario. Allí están los cadáveres. Pues los invito a leer mi novela, El vampiro del virrey, publicada por Planeta. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video